que creo que Villa Duarte está como él dice que está, y que ellos tienen video, y que tienen foto, y que si quieren se lo envían a Cachicha. ¿Cómo? Entonces, además de... Bueno. Vamos a dejarlo ahí, para llévate suave hoy. Bueno, Abinader dice, sector posicultor afectado por peste africana no quebrará. Lo peor que le puede pasar a esta economía es la quiebra del sector posicultor bajo este gobierno, ese sector no va a quebrar, no importa el problema que tenga el país. Fue lo que expresó el presidente Luis Abinader sobre la situación que atraviesan los productores de cerdos locales debido a las múltiples cargos registrados de peste porcina africana en el país. Sus declaraciones se produjeron durante la entrevista con los medios de comunicación del grupo Corripio, al ser preguntado sobre el tema del que dijo que está trabajando con medidas para enfrentar la situación. Así que ya ustedes saben, los productores por lo menos con estas palabras, imagino que tienen un aliciente a pesar de la situación. Bueno, pero que yo no tengo temor de que ellos vayan a quebrar porque es lo obvio que el Estado tiene que ir en auxilio de ellos y se cae de la mata. Lo que a todo el mundo le preocupa y todo el mundo criticamos es que haya que ir precisamente en salvamento de un sector cuando pudo haberse evitado, pero ya que estamos en el lío hay que resolverlo. Mira, y te digo algo también, nosotros los dominicanos, como olvidamos muy rápidamente, yo sé que vamos a asimilar el hecho de que este, de que esta peste que ataca a los cerdos no nos hace daño y vamos a volver a consumirlo, bueno, nosotros lo hemos estado consumiendo, vamos a volver a consumirlo sin ya ese miedo. Yo lo estoy comiendo, ¿no? No, 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 pero no, no, pero Abril. Yo he comido chicharrón. Yo he comido que tú comiste tu chicharrón. Pero Abril estaba conmigo y tú también. Yo he comido chicharrón. ¿Para chicharrón? Yo he comprado filete. Dice, yo, yo no he comido. No, yo dije que yo he comido. Ah, ok, ya. Que yo he comido chicharrón, yo he hecho albóndiga de cerdo, yo he hecho hamburguesas. Claro, riquísimo. Yo de hecho encontré hasta unos churrascos de cerdo. No, a ver, yo no lo entendí, yo no lo Flavio lo comprita, va riquísimo. Señores, entonces, ¿qué pasa? Recuerden también la situación que se tuvo con ese famoso embutido dominicano que adornan nuestros tostones o fritos maduros, el salami. Acuérdate que a Moza no le guardaban de eso. Eso se olvidó, lo del salami. Recuerden a ese señores que tenía de aquí un ingrediente adicional. Bueno, yo siempre me lo he comido, me lo sigo comiendo. Sí, pero tú sabes lo que tenía. La gente lo olvidó, el ingrediente adicional, que el ingrediente adicional, que se almurre vuelo, la gente lo olvidó como a los cuatro días, ya la gente está comiendo salami con fritos. A mí me criaron comiendo salami, entonces, imagínate tú. ¿Pero tú eres el acuerdo del ingrediente adicional que decías? Yo no sé, hay cosas que nos interesan. No sé los días, pero no lo vuelve a comer jamás en su vida. Nunca supe, está como Margarita, nunca supe. Nunca supe. Miren, señores, a veces, estamos totalmente de acuerdo que la ignorancia es atrevida, pero a veces. Es mejor vivir en ignorancia. A veces es mejor vivir en ignorancia. Bueno, además, óyeme. No, yo un charroncito, un charroncito. Mire, mi hermana, dejarlo. Lo que tienen es que ponerle un sello de calidad, o sea, una sugerencia a los supermercados que están comprando, gastarse unos chelitos en hacerle prueba de laboratorio a las carnes que van a vender y ponerle un sello de calidad.